Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de Mr. Pepito Grillo Bienvenidos al SnowRuner, bienvenidos a Fisuras, Taimis, Rusia Bueno, como veis estamos ya, lo que puede ser, la última misión aquí en Fisuras Antes de partir, como os dije, a Yukon Estamos aquí ya preparados para conseguir la última misión Que vamos a grabar y es esta de Cubriendo Fronteras Al cual vamos a leer ahora mismo Vale, lo tenemos aquí y nos quedarían dos, ¿vale? Nos quedaría esta de Cubriendo Fronteras, esta de Encontrado, ¿vale? Y luego tenemos también esta de Data Mining, ¿vale? Que si todo nos sale bien en el vídeo y no se nos alarga mucho Podríamos casi hacer las tres del tirón, ¿vale? Pero bueno, primero la que más me interesa es, como os digo, esta de Cubriendo Fronteras Que es la de llevar el tanque de combustible a la zona esta que estuvimos arreglando En los dos últimos capítulos, no en el anterior, no En los dos anteriores, ¿vale? Que estuvimos trayendo aquí las losas de las vigas de metal y las losas de... No, y los tablones de madera creo que eran, ¿vale? Y nos quedaría traer este remorque de combustible Para que esto se pusiera en funcionamiento y pudiéramos repostar aquí, ¿vale? Por lo tanto, vamos a leer la misión y empezamos con ella, ¿vale? Así que Cubriendo Fronteras La estación en la colina es nuestra prioridad Nos gustaría equipar un depósito pequeño de combustible al lado Recupera el tanque de combustible y tráelos O sea que aquí estamos ya con nuestro tanque de combustible Y vamos a hacer la ruta más fácil, ¿vale? Nos iremos por aquí, ¿vale? Bajaremos por aquí Pasaremos por al lado de nuestra gasolinera y centro de reparación Por aquí, ¿vale? Por aquí Y aquí ya se nos complicará seguramente la cosa, ¿vale? Habrá que intentar cruzar de alguna manera por aquí, ¿vale? Y si no, pues cruzaremos directamente por aquí Si no, podemos pasar por los caminos, ¿vale? Y nos iremos a la entrada que está aquí, ¿vale? Así que vamos a llegar primero hasta aquí Y una vez ahí ya decidimos qué hacemos, ¿vale? Así que vamos al lío Arrancamos nuestro taiga Como vais ya aquí preparado Arrancamos el motor Encendemos balizas que llevamos combustible Y es una mercancía arriesgada y peligrosa, ¿vale? Así que vámonos Ahí está Perfecto Y como visteis en la foto que subí en la comunidad de YouTube ¿Vale? Con este taiga cargado hasta los teques de cemento Para completar la misión esa que tuvimos que hacer ¿Vale? Ya visteis cómo la llevemos la carga Para ahorrarnos tiempo y gasolina, ¿vale? Vamos a ver Por aquí La verdad es que lo hicimos del tirón No borcó ni nada, ¿sabes? Lo hicimos todo bien Fuimos muy despacio Ya sabéis que cuando uno lleva la carga suelta Contra más despacito vaya Mejor y más segura, ¿vale? Vale Seguimos Está amaneciendo Son las ocho y pico O las nueve y pico de la mañana Por lo tanto Vamos Llegando al mediodía Llegaremos al mediodía Más o menos A ver Vamos a seguir el camino este Dentro del taiga Ahí está Es que yo no sé si nos hemos equivocado ya A ver Ah, no Vamos, vamos Es que nunca pasa por aquí Siempre atajado por los árboles Vale Vamos por aquí Sí Vamos bien Al punto Vamos a marcar nuestro GPS Ahí está Y en caso de quedarnos sin combustible Pues tenemos este remolque Podríamos Echar combustible Pero bueno Este camión de consumo va bien Tiene bastante capacidad de gasoil En los depósitos Por lo cual No creo que nos haga falta De momento ¿Vale? Una vez que lleguemos allí A la estación base Pues ahí ya Podremos repostar ¿Vale? Vale Continuamos Ahí está Seguimos por aquí Y nada Y nada Día de hoy El vídeo este Lo estoy grabando hoy Día Hoy que es Día 22 Creo de junio ¿Vale? No sé Si habré grabado ya Algún vídeo En Yukon ¿Vale? Pero de momento De momento De momento No he grabado nada Aún allí ¿Vale? Estoy Quiero terminar primero aquí Para poder irme ya allí A Yukon Sí que es verdad Que nos quedarían Algunas misiones De troncos Por aquí Pero bueno Eso es Es alternativo ¿Vale? Eso la iremos haciendo Poco a poco Igual que hemos hecho La de Michigan Que todavía nos quedan Algunas en Michigan Las de Alaska Si las acabé todas Pero en Michigan Nos queda ahí Una todavía Bastante complica Que necesitaría La ayuda de alguien ¿Vale? Pero bueno Ya el día Que diga O me decida Hacerla En algún Directo O algo A ver Quien Me echaría Una manillo Ahí En esa En esa misión Que mi idea Era que hiciera Coino ¿Vale? Pero Coino Ha estado Un tiempo Un tiempo Ha estado Fuera de aquí De YouTube ¿Vale? Con sus cosas Llegó de fuera Se ha tenido que instalar Aquí en España Nuevamente Y espero Que pueda Echarme una mano ¿Vale? En esa En esa misión Bueno Continuamos A ver Os recuerdo Que llevamos Bastante peso Detrás De combustible El tanque De combustible Y Parece que le está Costando Le está Costando Ahí avanzando Pero bueno Poco a poco Se va portando Bien Vale Seguimos Por aquí Ahí va Vaya borrazo No termina De amanecer Ya sabéis Que Rusia Ha sido siempre Todas las regiones En las que hemos jugado Ha sido Con mucha niebla A ver Por donde vamos Aquí es ya Donde te vamos Decidir Para donde tiras Vale Entonces Yo Casi que cruzaría Por aquí Porque todo esto Aquí está Muy complicado Y más con remolque Vale Y aquí más todavía Vale Entonces lo que vamos A hacer Es echar por aquí Por aquí Y ya nos metemos Al camino este Vale Ahí está Iríamos por aquí Por aquí Y la entrada Ya estaría Aquí Empezaríamos a subir Por ahí Vale Así que vamos Para allá A ver Quitamos de aquí Venga Vamos Seguimos con nuestro Taiga Parece un Micro Machine Con esas ruedas Y ese marco De añadido Tan pequeñico Parece De juguete Vale Es por aquí Si Metemos por aquí Con cuidado Evitando los pinos Grandes Ahí está Perfecto Aquí salimos Ya a la carretera Ahí Como veis Ahí Fijaos Como está El acceso Ese Que bueno Ya lo visteis Los que visteis El vídeo Con el Desbloqueando Los observatorios Y demás Lo habréis visto Como estaba Es acceso Vale Pues nada Seguimos camino Por aquí Ahí tenemos Un remolque De mantenimiento Que de momento No nos hemos tenido Que utilizar Para nada Aunque bueno Podríamos haber Reparado este Porque está Un poco Dañado Vamos a ver Si podemos Repararlo Hay que volcamos El remolque Y la liamos Ahí A ver si desde aquí Nos lleva Reparamos No No me lo detecta Ah Porque a lo mejor Hay que enganchar ¿O qué? A ver Reparamos ahora Origen No No me lo detecta Bueno Tampoco Me urge mucho Lleva daños Pero bueno Tampoco es una cosa Como va a preocuparse Vale Seguimos camino Como os digo Para el siguiente Creo que será Ya la entrada Para su vía Digamos A la estación base Seguimos el camino Por aquí Por aquí Por aquí Ahí va a rizar Vamos Vamos Por aquí No pasa nunca Yo creo No me suena a mí La vez pasada Yo por aquí No Yo creo que nunca He pasado por aquí Ya es por aquí Para arriba Ahora Si Hay que subir por ahí Creo que sí ¿No? A ver Sí, sí, sí Venga Pues hay que subir Toda esta subida A ver Cómo está este camino Empieza a llover otra vez Muchos árboles por aquí Y camino estrecho La verdad La base La estación de base Ya la podían haber puesto En otro sitio Aunque bueno La han puesto en el centro Del mapa Más o menos Pero claro Mira que subida hay Nos quedan 185 litros De combustible Y en teoría Pues como habéis visto Ha sido bastante fácil La misión Todavía no hemos llegado Pero bueno Todo apunta Que vamos a hacerlo Perfectamente Nos vamos por aquí Sí Seguimos por aquí Había visto muchas piedras Por ahí Digo Me he equivocado Vale Seguimos Subimos Subimos Seguimos subiendo Ahí Ya estamos llegando A la cima Allí a la izquierda Se ve la casa Allí se veía Una especie de casa Donde tenemos que llegar Es donde está la estación Ahí está Salimos fuera Aquí tenemos nuestro explorador Que lo dejemos aquí aparcado Y nada Vamos a ver si ya Podemos repostar aquí combustible Ahí está Yo creo que ya Si nos deje repostar Ahí está Perfecto Ahí está Cubriendo frontera Buen trabajo Ahora ya no tenemos Que preocuparnos Que nuestros camiones Tengan poco combustible Si necesitas algo Pásate por aquí Perfecto 3550 360 de reputación Estación de combustible Ahí está Como veis Podemos repostarle Perfecto Detenemos el motor Y vamos a ver Como os digo Las dos siguientes misiones Vale Tenemos esta Que tenemos El tan El remolque Estaba aquí Vale Pero hay otra Primero la de Data Min Como se llame Data Min O algo de eso Aquí está Vale Que tenemos que coger El remolque El remolque Este que hay aquí Vale Y llevarlo A las minas Abandonadas Que está al lado Vale Entonces el problema Es sacar el remolque De aquí Vamos a ver Cómo podemos sacarlo Vamos a bajar Por aquí Por donde subíamos Con el tatar Y con el explorador A ver cómo está El acceso Para sacar Ese remolque De ahí Vale Así que vamos Para allá Espérate Que no No acepta La misión Esperaros El encargo Aquí está Data Min Aceptamos Y ahí pone Data Min La mina Abandonada Fue usada Tiempo atrás Como campo De pruebas Para tecnología Minera Aunque esta Tecnología Esté anticuada A las autoridades Locales Les gustaría Ver los documentos Que se guardan Ahí Vale Pues ya está Muy bien Vamos a por el remolque Y lo llevaremos Allí A ver si no Se nos complica La cosa Venga Arrancamos motores Y vamos A por ese remolque A ver Metemos marcha Atrás A ver Teníamos las cortas Ahora sí Bueno Podemos bajar Por aquí Que es por donde También subíamos Vale Vámonos Por aquí Espacio No volcar Vamos a apagar Las luces Ahí A ver Todavía no veo El remolque No sé No sé si lo estáis Viendo vosotros Yo aún no Vamos para abajo Ah Ahora sí Ya si lo veo Anda que estoy yo Bueno también Seguramente lo estabais Viendo vosotros Hace dos horas Y como os digo El problema Va a ser sacarlo De ahí Vale Creo que ya lo vi En una de las De las vueltas Que nos dimos Con el tatarin Explorando Y desbloqueando Observatorio Y descubriendo mejor Pero bueno El remolque La verdad Que está de frente Para allá O sea que En teoría No tiene que ser Muy complicado O sea que vamos A meternos de culo Por aquí A ver si podemos subir Ah pero claro Por ahí No lo sacamos Nosotros Yo sabía Que estaba Algo complicado No sé No Hay que Por ahí No pasa O sea que hay que Irse para atrás Vamos a ver Como lo bajamos Porque fácil No pasa Ahí Ya os lo digo yo Vamos a ver Si podemos Sacarlo para atrás Por ahí No es como está Esto de altura Por aquí No pasa Tampoco Nunca Entre la corriente Y todo No pasa No Por ahí No pasa Ahí no pasa Chicos A ver Otra vez Para atrás Vamos a intentarlo Ahora sí No Nada chico Por ahí No Vamos a tener Que intentarlo Por aquí Alante Sabía yo Que esto iba a ser complicado El sacarlo De aquí Nos vamos a meter De culo ahí A ver si podemos Que lo veo También complicado Pero bueno Porque claro Otra Otra Esa sería Ir por aquí Por la parte de atrás Y sacarlo De culo Para atrás Vamos a probar Así mejor Vamos a ir Para arriba Porque yo por aquí Veo también Bastante difícil Sacarlo Aquí lo podemos Acoplamos Acoplamos Cabestrante A ver si nos deja Cogerlo No No nos deja Cogerlo De adelante A ver si Lo que quiero Es cogerlo De lo que es La parte donde Engancharíamos El remolque Pero no me deja Freno mano Se nos va A través Para abajo Ahí si me deja Vale Así que vamos A ver si podemos Traérnoslo Sin volcarlo Ahí Espérate Soltamos Y ahora lo cogemos Con el de atrás Perfecto Ahí A ver si podemos Ahí A ver No quiere salir A ver Ahora Ahora Si Cuidado Que podemos Volcar Taiga Que estamos Pendientes Del remolque Y mira Como está Taiga Aquí Zagale Ahí está Ahí Ahí Ahora Si Bueno Vamos a sacarlo De aquí Primero Perfecto Cuidado Vale Freno mano Y vamos a ver Por donde nos vamos En teoría No es difícil Vale Tenemos que Salir A esta carretera Vamos a cruzar Por aquí Aquí Por donde hemos venido Antes Luego bajamos aquí Y ya nos vamos Por aquí Vale Por ahí no Por aquí mejor Torceríamos aquí Y luego Para arriba Vale Yo creo que sí Más corto Por ahí Sí Venga listo Vamos Vamos a conectar El remolque Soltamos Acoplamos Cabestrante No Acoplamos Remolque Ahí está Perfecto Vámonos Vamos Para arriba Parece que va flotando El Taiga Parece que iba Me da la impresión Que iba Como flotando Encima Las piedras O es cosa mía A ver si salimos De aquí No salimos Vamos 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 A ver si subimos Ahora sí Vamos Perfecto Ahora sí Bueno Vamos a ver Uff La roca aquí Por ahí no vamos a poder subir ¿O qué? Va a ser muy arriesgado Tener por aquí ¿No? Vamos a ver si subimos Vamos a echarle huevos Que el Taiga los tiene El Taiga los tiene Ahí, ahí, ahí Sí señor Sí señor Luego os quejáis Mira que camionaco Y no nos ha costado un duro Esto es un bicho Vale Perfecto Ponemos la velocidad alta A ver si se nos viene abajo Vale Seguimos la carretera Ahora sí Para atrás Perfecto Y ya Continuamos la bajada Esta Como os digo Sin problema Cuidado No volquemos remolque Queda dando Muchos tumbos La verdad que estos remolques Son una mierda Porque son tan altos Son muy inestables Pigan muchos botes Vale Ahora torcemos a la izquierda Hemos dicho Torcemos a la izquierda Sí Venga Vamos por donde hemos marcado Mejor No nos vamos a arriesgar A ver Podremos subir por aquí Así No Eso va a ser Nos vamos a arriesgar mucho Por ahí Verdad Intentamos subir Por ahí Por aquí A ver si pasamos O nos vamos a meter En camisas De once bares Vamos a tirarle hombre Par de huevos Si ya lo tenemos hecho Todo Hasta incluso Me decido A irme por aquí No por ahí Por ahí No vamos a subir No Ya son muchos Vamos a seguir por aquí Por donde íbamos No le tentemos A la suerte Empujamos de cabestrante Fijaos cuando quiero Con estas cabestrante Enfrente Me meto dentro De la cámara Del vehículo Vale Y siempre se conecta A uno de frente Vale Ahí tenemos ya El camino Que va a subir Para arriba A la punta arriba Vale Por aquí Bien 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 Subimos Subimos A ver Donde está Más para arriba Ok A ver Ay Que vamos al revés Primo No me he equivocado ¿Ves? 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 Lo que pasa Hay que dar la vuelta Aquí No hemos ido Por donde no era No hemos intentado Dar la vuelta Que al final No hemos ido Por donde no era Porque subir por ahí Va a ser muy arriesgado ¿No? No sé yo Cómo estará todo eso Hay piedra Vale Vamos por ahí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Si al final Lo hemos hecho bien Y dos chicos Ahí 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 están Las marcas Para hacer La entrega Esta De data Min Data Min Data Min Data A ver Ya nos hemos metido Ahí con una piedra Se nos metió Ahí debajo Que rabia me da Cuando se me meten Las piedras Ahí tío Ahí Son pequeñas Vale Perfecto Ahí está Contrato completado Buen trabajo Estás limpiando La mina Mientras tanto Están limpiando La mina Mientras tanto Y con suerte Aún podremos Encontrar Algunos documentos Ahí abajo Gracias por tu ayuda Gracias a ti Hombre Me nos hemos costado Trabajo Vale Y ya Pues como os digo Nos quedaría La última misión Aquí en fisura Fijaos Aquí todas completas Aquí todas completas Y Solo nos encontraría La de encontrado Que es la de Como os digo Llevar el remolque Que tenemos aquí cerca Que no está muy retirado Vale Habría que cogerlo Y llevarlo Al depósito De la orilla Del lago Que está un poquillo Más retirado Vale Vamos a ver Vamos a ver Si nos da tiempo A llegar Vale Vamos a bajar Por el camino Ahora si Subiremos por el camino Bien Bajaremos por aquí Aquí Y nos iremos para acá Y aquí entraremos Y cogeremos El remolque Que está ahí Vale Esos remolques También son muy difíciles No me gustan nada Pero bueno Vamos para allá Por la carretera Con cuidadito Con nuestro taiga Aquí es donde rescatemos Restauremos Rescatemos también El slip Ese otro de los slip Que tuvimos Que rescatar ahí Y llevarlo Allí A nuestro centro De servicio Son todos Esos misiones secundarias Que como os digo Fuimos haciendo Fuera de cámara No es que hubiesen Muchas misiones Pero bueno Podemos grabar Unas cuantas Aquí en fisuras Vale Dentro de lo que cabe Como se está cayendo La noche otra vez Un poco abajo Perfecto Llevamos unos 24 minutos O así grabados Que he puesto el tiempo Para llevar una guía Como tenía pensado Hacer las 3 a la vez Para controlar Un poco el tema Así que lo más seguro Es que nos dé tiempo Hacerlas las 3 Del tirón Vale El remolque Lo tenemos aquí Detrás de estas casetas Y fijaros El remolque Es una mierda Son muy Desgraciados Perdonad por la palabra Pero no me gustan Nada estos remolques Tengo mala experiencia De ellos Bueno Nos ponemos aquí Conectamos Acoplar remolque Demasiado No A ver ahora Ahora si Detenemos el motor Y vamos a adelantar El tiempo ya Por la mañana Y vamos a hacer La ruta Vamos a salir Por aquí Por donde hemos venido Pasaremos por aquí Por aquí Por toda esta zona rocosa Vale Aquí Donde tenemos que ir Allí Entonces Aquí tendríamos que cruzar Por aquí Sería lo suyo Sería lo suyo Vale Y seguir recto Por aquí Vale Una vez llegado aquí Y cruzar Ya el pan comio Vale Vamos a llegar Primero allí A ver como está la cosa Arrancamos motores Y nos vamos Chicos A ver si termina De amanecer Un poco más A ver Perfecto Montamos dentro Mientras se va amaneciendo Ahí A ver Que me oriente A ver por donde es Por aquí Es por ahí Por ahí Por ahí Por ahí vamos a marcar camino Tío Uff Por ahí no vamos Ay, ay, ay No me fío yo Con el remolque este De meterme por ahí No No, no, no Lo siento chicos Pero por ahí no me voy a meter yo Con el remolque Ahí me marca camino Pero yo no me fío Me marca camino Ok Vamos a tirarle Venga, vamos Total Venga, vamos Sea lo que Dios quiera Chicos Venga, vamos Vamos para abajo Sin miedo Sin miedo al éxito Como dice nuestro gran amigo El friend del del Tati El catacrass del snowrunner Vale Vamos Bien En principio Pensaba que iba a ser peor Pero bueno Si marca el camino Es porque hay camino ¿Vale? Perfecto Ahí Subimos por aquí Ahí está Sí señor Subimos Seguimos Carretera A ver Vale Se nos ha quitado Las cosas Este Venga Aquí Cuando lleguemos aquí Lo vemos Vamos Vamos Para adelante Ahí Nos metemos Otra vez Dentro No veo El camino No sé Dónde está El camino Pero bueno La marca Está aquí O sea Que llegamos Hasta aquí Vale Y ahora Vamos a ver Cómo Salimos De aquí Lo bueno Sería cruzar Como os digo Por ahí Pero la bajada Es difícil Ahí hay un palo Y la carretera Va por aquí No me atrevo Yo a cruzar No sé yo Si la vamos A liar Por aquí Por ahí No vamos A poder subir Con el Taiga Baja Sí Pero subir Subir De frente Por ahí No vamos A poder ir Vamos a bajar A ver Si encontramos Otra subida Por ahí A ver Ya he terminado Esto Ay Se nos ha ido Para delante Vale Llevamos media hora Vamos a ver Si llegamos O la liamos Chicas Estamos dando Muchos porrazos Al camión Vale Hay que subir Subimos Por aquí El tema El tema El problema Son los árboles Ahora Volcar Llevar El remolque Vamos a intentar Seguir rectos Por aquí Vamos a llegar Vamos a llegar Con el Taiga Hecho polvo Al final 180 litros De combustible Vale Ahí 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 Perfecto Ahora 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 sí Chicos Ahora sí A ver cuál es el destino El camino Correcto Si Seguimos rectos Rectos Papá Aquí Llegamos Aquí Y ya En teoría Esto está Hecho Chicos Nos hemos bordado Nos hemos bordado Aquí En el último Vídeo De la fisura Matando Tres pájaros De un tiro Ni señor Acabando Fisura Por todo Lo alto Por todo Lo grande Chicos Venga Lo montamos Dentro Ahí Está Seguimos rectos Quitamos La velocidad Cortes Metemos La normal Tenemos prisa Nuestro vuelo Sale esta noche A You go Y no quiero Que se perder El avión Seguimos Venga Metemos La velocidad Alta Que esto Mantenga Una velocidad Estable Uy Que lento Va No Ahí Ahora Si Perfecto Seguimos Rectos Por aquí Donde Hemos Marcado El GPS Perfecto Perfecto Y ahora Que ir Torciendo A la derecha Vale Esto si Me lo Conozco Por aquí Hemos Pasado Varias Veces Con lo Gua Esto Está Ya Más Que Chupado Ahí A ver Si Salimos Ahí Andamos Aquí Ya En el Camino Y En el Remorque Nos Cuesta Vamos Vamos Ahí Ahí Está Cogiendo Tracción Cogiendo Tracción Nuestro Taiga Vamos Chicos Tú Puedes Dale Potencia Venga Que Ya Estamos Ya Estamos Si Señor Estamos Llegando Al Final De Fisura Y Que Ganas Tengo De Empezar En Yukon Vamos Por Aquí Mejor Ahí Está Tiramos El Arbol Ese Y Per Fin Ahí Está En Cargo Completado Bueno Como Era De Esperar El Contenido Del Remorque Ha Visto Mejores Días A Una Sin Tal vez Podamos Usar Algo Gracias Por Tu Tiempo Gracias A Ti El Remorque Te Lo Perfecto Ya Ya Está Todo Acabado Si Señor Ahí Está Vamos A ver La Estadística Como Veis Tenemos Michigan Con 1,25 Nos Queda Alguna Misión De Tronco Alaska Que Nos Quedan Cronometradas Y Cosas Hacen Hacen Y Tampar En taimir en vez de irnos a península koala que es rusia también nos vamos a ir otra vez a norteamérica en este caso a canadá hay un con norteamérica vale que ya tenemos aquí estaría abierto tenemos los tres vehículos que habéis visto en la foto que he publicado vale como veis no he tocado todavía el mapa ya había dicho que no empezado y deseando estoy empezar con los observatorios vale y empezar ya a darle candela este mapa que tengo muchas ganas de tocar en los vehículos americanos lo dicho chicos nos vemos en el snow run es que nos vemos aquí en el canal de mister pepito y yo nos vemos ya en yugo en el próximo vídeo recordad suscribiros si no lo estáis cualquier duda cualquier cosilla aquí estamos para ayudar un saludo y chao chao